La Cámara Nacional Electoral ordenó la apertura tras hacer lugar a un planteo de Unión por la Patria. El 8 de noviembre los jueces Roberto Lemosarias, Sergio Torres y Alejo Ramos Padilla de la Junta Electoral Nacional Bonaerense rechazaron el pedido de apertura de urnas que reclamaba Unión por la Patria. La coalición oficialista había argumentado que existían diferencias entre electores y sobres, lo que rompe la tendencia de votos. América Latina China y Uruguay coinciden en promover el diálogo de libre comercio entre el Mercosur y Beijing. Así se indicó durante una visita a la capital china del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien dijo que en la próxima cumbre del bloque propondrá una reunión con el gigante asiático. China es el mayor socio comercial de Uruguay y Lacalle Pou viajó al país asiático para fortalecer los vínculos diplomáticos con Miras a firmar un tratado de libre comercio. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta, institucionalizar el país. ¿Cuándo van a hacer esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar Y en nuestro canal de YouTube. Santoni conduce. Marino dignifica. No estamos solos. Un programa donde el que pierde, acompaña. No estamos solos. Los jueves a las 18. En Capó. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Orellano de Frente. Comunicación popular abierta. Orellano de Frente. Más claros, imposible. Sin eufemismos. Orellano de Frente. Por amor al pueblo y la nación argentina. Orellano de Frente. Jueves a las 9 de la noche. En Capó. Mándanos un WhatsApp. Mándanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. 5 4 3 2 1. No quieren. Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es. Radio Caput. Buenas noches. Muchas gracias. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Proyecto Colectivo. Proyecto Colectivo. Solidaridad. Voluntariado y Asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo. El programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Proyecto Colectivo. Solidaridad. Voluntariado y Asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. El programa radial de Asociativismo. En Caput. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Proyecto Colectivo. El programa radial de Asociativismo. Y Comunia. Que llevamos adelante aquí por Radio Caput. Hace ya doscientas dos emisiones. Más de seis años al aire. Proyecto Colectivo. Programa histórico de esta radio. Agradecemos siempre, siempre, siempre a las autoridades de la radio. Juan Martín Ramos Padilla. Por permitirnos tener este espacio tan importante para el mundo de lo social. Vos para el mundo de lo social. Y hoy, en un día particular, posselecciones. No puedo negar mi desazón al respecto. Más allá de lo que ha ocurrido. Por supuesto, siempre valoramos la posibilidad de elegir democráticamente. Habrá que ver qué sigue de ahora en adelante. Mis perspectivas buenas no son. Pero hay que respetar la voluntad popular como corresponde. Y más aún hay que respetar la continuidad de este programa. Y a quien va a co-conducir este programa. Que es Alicia Álvarez. Hola Alice. Buenas tardes. ¿Cómo anda todo? Hola, buenas tardes. Todo bien, por suerte. Corriendo como uno de esos días complicados. Sí, es tremendo. Pero como todo el mundo. Y en esta época en particular. Yo tengo la sensación de que tenemos una suerte de noviembre adelantado. Hoy es 23 de noviembre, parece 23 de diciembre. Estoy de acuerdo. Esto me parece más propio de diciembre que de noviembre. Pero bueno, aquí estamos. Es probable también. Porque, mirá, sin entrar en mayor detalle. El domingo pasado, claramente no. Bueno, yo no estuve, digamos, conforme con el resultado. Pero hay que entender a la ciudadanía, a la democracia. Funciona así. Pero al mismo tiempo, ¿sabés qué? Sentía cierto alivio. Porque fue muy largo el proceso. Fue muy largo el proceso. Y muy complejo. No solamente las tres veces que tuvimos que ir a votar. Sino todo este tiempo. Es como que... Es cierto, digo, para mí es más complejo lo que viene que el alivio. Pero no dejó de haber un alivio de poder dar vuelta a la página. Y decir, bueno, terminamos de una vez por todas esta historia. Y bueno, habrá que esperar a ver qué pasa ahora. Pero bueno, aquí estamos. Proyecto Colectivo sigue, sigue, por supuesto. Seguimos al aire. Seguiremos al aire. Y bueno, vamos a ver qué nos viene, qué nos toca en suerte. Y aparte yo te digo que a mí, dando vuelta a la página, a todo lo que estás mencionando, y al momento, y lo que se viene. Hoy quiero realmente disfrutar mucho de este programa. Porque tenemos una invitada que hacía mucho que tenía ganas que estuvieran. Y que, la verdad es que, así que, muy entusiasmada con esto para hoy. ¿Querés presentarla a vos? ¿Quién se nos va a venir en el próximo bloque, entonces? No, yo quiero decir, sí, hay que mencionar. Tenemos una invitada muy especial, que es una paya médica. Así que, Cintia Murano va a estar acompañándonos, hablando de un proyecto tan lindo, algo tan especial. Y ella es una divina, así que, muy linda entrevista, nos espera. Muy bien. Y para finalizar el programa, vamos a tener hoy su consulta, no molesta. Hay novedades respecto de la UIF, la Unidad de Información Financiera, que es un organismo en la Argentina, que lleva adelante todo lo relacionado con las políticas anti-lavado de dinero. Hay novedades para las entidades civiles que vamos a comentar, así que va a ser un bloque de asesoramiento. Entiendo que vos ya en ese momento ya no vas a estar, así que lo cerraré yo, si mi memoria no me falla. Sí. Correcto, ¿no? Es así. Correcto, correcto. Muy bien. Así que ahora en breve vamos a arrancar con F5, pero antes, como siempre, agradecemos al equipo de producción, saludamos a Salvador Bruno, a Trinidad Armas, que un pajarito me dijo que en unos, quizá próximos o el siguiente programa, vuelve a la conducción Trinidad Armas. Muy importante para este programa. Me contó un pajarito por ahí. Sí, muy bueno, muy bueno. Ojalá. Saludamos a Jimena Salazar, saludamos a Débora Teotis, que semana a semana colaboran para que este programa salga al aire, y por supuesto a nuestro gran operador Martín Loza. Gracias Martín, como siempre, ahí Martín aguantando. Está jugando al Buscaminas ahora, creo que está jugando al Buscaminas. Es muy antiguo, ¿no? Esa edad, define la edad, ¿no? El Buscaminas sí, sí, un poco así me dice. Bueno, para quienes quieran comunicarse con el programa, lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio, que es el 1532058813. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Asociación Activa. Aunque hay una gran novedad, a partir de ayer hay un Facebook de Proyecto Colectivo, pero todavía sin mucho contenido. Ya les vamos a contar, porque además le tenemos que dar contenido primero antes de largarlo. y nos pueden también, además de escucharnos, pueden vernos en YouTube Live o ver las distintas repeticiones de este programa en YouTube Live. Nos buscan ahí como Radio Caput Proyecto Colectivo y también en RadioCut, www.radiocut.com Bien, creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir, así que si estás de acuerdo, Alice, vamos entonces con nuestro F5. Perfecto. Te actualizamos la agenda del sector social. Proyecto Colectivo. Mi sueño soy. En Caput. Muy bien, tenemos una noticia para hoy. Alice, entiendo que la tenés por ahí, ¿no? La noticia es importante para las personas con discapacidad. Diseñaron un mapa de sitios accesibles, que la verdad que es interesante porque es una lucha permanente, ¿no? Existe una ley que obliga y establece realmente las obligaciones para adaptar los edificios y los espacios públicos, pero la verdad es que no se cumple como debería, lo cual implica que estas personas que tienen dificultades para desplazarse por la ciudad se encuentran con muchísimos problemas para hacer, lo que todos los demás hacemos todo el tiempo sin ningún problema, ¿no? Entonces la organización acceso ya y dio este mapa para dar a conocer esos espacios. Porque lo que es común para cualquiera, como, no sé, ir a hacer un trámite, ir a tomar algo, ir a comer algo, visitar un amigo, todo el tiempo, se complica. Así que, bueno, tenemos esta posibilidad, la organización, esta fundación, no, perdón, acceso ya, tiene toda la información de este mapeo de lugares, pueden ingresar por Facebook a acceso ya, están en Instagram, que es acceso ya ONG, y en YouTube, acceso ya también. Así que, bueno, pueden encontrar toda esa información a aquellos interesados o que sean familiares de ellos y que realmente quieran saber de estas posibilidades. Muy bien. Todo por hoy. Muy bien, maravilloso. Antes de nuestra entrevista del día de hoy, viene el primer tema musical, un tema histórico también, Lollipop, de viudas e hijas del rock and roll. Lollipop, 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 lollipop. Lollipop, mi caramelito, dulce muchachito, tienes beso mi corazón. Lindo, lollipop, estamos solitos. Sería bonito que nos conozcamos mejor. I love you, I love you, I love you, I love you tanto, no te arrogar. I need you, I need you, I need you, I need you también. Yo sé que te conquistaré. Hola, mi papi, piru, piru, mi mamagachito, piru, 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 piru. Cuando paso por el corno, piru, 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 piru. Y veo el lollipop, tu, 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 aquí de adorado, tu, 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 tu. Yo estoy que a tu lado, siempre viviré esta pasión. I love you, I love you, I love me tanto, no te arrogar. I need you, I need you, I need you también Yo sé que tengo que crecer Oh, Lollipop, biru, biru Mire mi tesoro, biru, biru, biru Te ruego te imploro Que te bajes al pantano, oh, biru Lollipop, lollipop, paun, paparap Lollipop, lollipop, paun, paparap Lollipop, lollipop, paun, paparap I need you, 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 I need you Proyecto Colectivo Hoy nos visita Experiencias del Mundo Social En Capú Seguimos en Proyecto Colectivo y como decíamos hace un par de minutos en el inicio del programa tenemos con nosotros a Cintia Murano Cintia Espaya Médica Integra la organización Homónima Hola Cintia, buenas tardes Aquí Gustavo Curcio, mucho gusto Te saluda Estás muteada Cintia Te vamos a pedir que te desmutees Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Ahí nos escuchás bien? Sí, sí, se los escucho perfecto Bueno, muy bien ¿Cómo está todo? Buenas tardes, ¿cómo ando todo? Hola Cintia, qué gusto Hola Liz Veo que se conocen de antes No No Es previo a esta entrevista nomás Pero es como que hubo una empatía así, inmediata Excelente Entonces yo me voy a llamar a un respetuoso silencio y luego haré alguna pregunta Vamos a hacer una inversión de los roles Cuenta que nos conocemos hace mucho Acá es así, los payas es como que te ves la primera vez y parece que hace mil que te conoces Está muy bien, está muy bien Pero haré eso Vamos a invertir un poco los roles Te dejo Alice Que timone Te dejo el timón Por favor Vamos nomás No, la verdad es que A ver, yo para empezar quisiera decir que la verdad es que es una organización que hace mucho que quería que la tuviéramos en el programa y bueno, finalmente sucede así que estoy muy contenta y tenemos mucho para preguntar la verdad es que porque no sé si muchas personas conocen qué hacen, quiénes son cuánto hace que comenzaron esta tarea Así que tenemos mucho para preguntar Si querés empezar o por vos misma ¿Cómo comenzaste con esto? ¿Qué te motivó a estar en este proyecto? Vale, bueno Yo soy maestra maternal soy profesora de educación preescolar y trabajo en maternal Trabajo en San Martín en el Poder Judicial de San Martín para los empleados de ahí tengo estoy en la parte de maternal como maestra viste que siempre jugamos mucho y todo pasa por la risa y el aprendizaje siempre pasa por el juego y una mamá un día me dijo tenés que ser payamérica a lo cual yo lo primero que le dije no, no puedo yo no soy médica y ahí me hace el comentario que tiene una amiga que hacía muy poquito empecé en payaméicos y no era médica así que entré a indagar a preguntar y bueno empecé a hacer el curso de payaméicos donde los únicos requisitos que te piden es que seas mayor de edad que tengas la secundaria completa y bueno y ahí empecé con mi curso que tenía dos partes una parte que era más práctica más teatral vamos a decir y la otra parte que era más teoría más todo lo que tenía que ver con la bioseguridad con determinados cuidados que hay que tener con con las personas a las que vamos a visitar y bueno y ahí empezó hace exactamente diez años buenísimo bueno y cuéntanos qué es lo que la organización persigue cuál es el objetivo por el cual comenzaron a funcionar y hace cuánto mira la fecha exacta no 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 en estos momentos no la recuerdo la fundación la creó José Peluqui que es médico médico-psiquiatra tiene un montón de títulos te tengo que decir uno de esos millones y él empezó a hacer una especie de obritas con otros médicos en en el hospital donde donde trabajaba esto se fue popularizando vieron notaron cambios en los pacientes que veían y este grupo de médicos con José a la cabeza empezaron a estudiar determinadas situaciones y cómo llevarlo a formar esta gran organización que es hoy como como muchos sabrán nada es nada es casualidad de lo que de lo que va pasando la organización tiene determinados departamentos departamento de prensa un departamento ahora en estos momentos con el tema de la pandemia quedó todo como un poco desestructurado pero de alguna manera seguimos todos en conjunto por eso quizás tardamos un poco en contestar pero queríamos que uno de nosotros esté hoy acá ahí está el departamento de bioseguridad el departamento de nosotros decimos payasol para las personas que necesitan esta energía extra de los payas y cada paya hace una una imagen y con el payasol para y el nombre de la persona a la que va y todos hacemos un hashtag con eso para que llegue toda la energía esa de esa persona que quizás no podemos ir a ver pero que sabe que estamos todos conectados apoyando su recuperación después también tenemos personas que se encargan de la parte de los eventos personas que se encargan de los cursos que tienen que estar preparados para hacer esos cursos no lo puede hacer cualquiera la mayoría son médicos de los que hacen esos cursos y también hay civiles pero bueno hay muchos médicos por ejemplo el tema de la ropa el tema de la nariz eso es muy importante todo esto está muy estudiado por los psicólogos de la organización por todos estos profesionales de la salud porque por ejemplo los colores no vas a encontrar un payameco con un color oscuro el marrón el negro un azul siempre los colores son como un naranja un rosa pero no un rosa pálido un fucsia puede llegar a ser un verde manzana siempre esos colores son los que resaltan como en el caso de nuestra nariz nuestra nariz no es roja y todo eso tiene un fundamento porque la nariz roja cuando vas a ver a una persona le remite a la sangre roja lo que pasa es que uno no lo ve pero psicológicamente eso está estudiado entonces siempre es como tener hasta el más mínimo detalle incluso de las palabras que vamos a usar nosotros sin más ahora en la pandemia estuvimos formándonos hicimos cursos online y nosotros jugamos mucho con las burbujas y siempre bueno te mando una burbuja llena de sonrisas y mucha alegría y dejamos de decir la palabra burbujas ¿por qué? porque la pandemia hablaba de burbujas y eso de alguna manera si nosotros lo queremos implementar y nos va a remitir a un momento que no fue tan fácil para todos nosotros y entonces esas pequeños detalles ellos lo fueron lo fueron estudiando y eso se va se va actualizando constantemente quería quería preguntarte si son dos preguntas en una primero si vos tenías alguna experiencia previa en lo social o en el voluntariado que pudiera haberte llevado un poco a esto y particularmente ¿por qué con esa temática o esa población si se quiere tomaste la decisión de tener tu participación solidaria? bueno a ver la verdad que no yo no tenía absolutamente más que lo que hacía en mi trabajo como docente tenía mucho miedo porque aparte mucha gente piensa que cuando el payamédico entra a alguna habitación o porque bueno después les voy a explicar un poco pero no vamos solamente a los hospitales cuando el payamédico empieza a interrelacionarse con alguien piensa que vamos con algo preparado y no todo va surgiendo y la parte de teatralidad de paya teatralidad nosotros a todos le ponemos el nombre paya antes paya teatralidad lo hacemos dentro del curso te van enseñando te van enseñando cómo te vas acercando a un produciente cómo te vas acercando a una persona porque hay payas en una plaza te pueden aparecer un grupo de payamédicos y cómo te vas acercando de una forma amorosa respetuosa todo eso lo fui aprendiendo en el curso cuando yo empecé yo empecé acá en el Suizarreta tuve seis meses de residencia podríamos decir o sea como de práctica donde yo iba con un paya experto entonces iba como mirando todo cómo se iba manejando y quizás los demás quizás no seguro los primeros meses me costaba muchísimo y iban mirando y todo me asombraba un montón y me iba con unas energías y con unas ganas de volver a la semana siguiente que la euforia que tenía y lo que comentaba y no sabés lo que logramos y no sabés cómo lograron una sonrisa de esa de esa abuela que estaba en una cama con un dolor y cuando nos fuimos se quedó jugando y cosas así que yo las miraba como medio de afuera y el grupo hace que vos te empieces a sentir más segura con con tu paya yo acá soy cintia ahora cuando me pongo el traje y me pongo la nariz naranja aunque parezca raro es otra persona es un mi paya se llama Amelay Axis 6 es otra persona y juega y se mueve de otra manera es como un niño nunca se quedan quietos todo lo pueden hacer yo siempre hago esta acotación que para un paya médico para un paya por ejemplo para mí Cintia ante un problema tengo uy mira lo que me pasó tengo que ver cómo soluciono esto vos le pasa lo mismo a un paya médico a un paya a Amelay en este caso y a Amelay cuando lo ve ¿cómo se llama el payaso? se llama Amelay Axis 6 no pasa me siento medio perseguido en los últimos tiempos después del domingo pasado pido disculpas no me queda otra perdón Martín perdón le digo acá al operador disculpame Martín casi casi entro en la hora de la pavada pero por suerte no entré bien y perdón Alice también perdón dale dale por favor seguí por favor seguí todo bien todo bien bueno nada y para Amelay no ella dice wow una oportunidad entonces una oportunidad para descontracturalizar eso de sacarlo de lo real y y hacer más fuerte lo bueno lo positivo y así después uno lo termina viviendo en el día a día una cosa que no perdón perdón que no que después para no olvidar de que menciones cuando puedas después termines tú no te interrumpí este tema de producientes que me parece importante que lo expliques pero te perdón interrumpí no no mira en el caso nosotros cuando vamos a ya sea en este caso un hospital por ejemplo nosotros no le decimos que voy al hospital de Paya Américas voy al dispositivo son dispositivos en el caso hoy mío mi dispositivo es el naval pero esos lugares se llaman dispositivos como les había comentado antes no hay solamente que vamos a lugares sanitarios en cuanto a sanatorios hospitales o clínicas no podemos ir a un colegio podemos ir a un hogar de ancianos podemos ir a bueno hemos ido a entrevistas de Paya que les digo es bastante complicado porque nunca les van a hablar y van a escuchar algo muy coherente porque juegan ellos van a querer jugar y terminan cambiando los roles y ustedes terminan con una nariz naranja y por ejemplo también hay Paya Paseos y los Paya Paseos por ejemplo es el día que fue hace poquito el día del prematuro y en determinados lugares organizan algún evento y llaman para que participen los Paya Médicos y bueno eso la organización nos manda a todos nos anotamos los que queremos participar y asistir y vamos a ese evento específico todos los lugares donde nosotros vamos en forma constante por ejemplo nosotros en el naval vamos cada 15 días en el subizarrete vamos todos los lunes esos lugares tienen se llaman dispositivos cada uno es un dispositivo y cuando nosotros entramos a una habitación la persona que está en la cama no es un paciente para nosotros es un produciente ¿por qué? porque esa persona que está ahí va a producir algo con nosotros esto que yo les contaba antes no llevamos nada preparado todo surge de la persona que está ahí y otra de las cosas que es notablemente llamativa es que muchos piensan bueno vienen a ver a la persona que está enferma y muchas veces no es solamente esa persona nosotros vamos por el pasillo y está el personal de limpieza y jugamos con el personal de limpieza llegamos al sector donde está enfermería porque no hacemos el lavado de manos antes y jugamos en ese momento con todos los enfermeros que están ahí pasa un médico y jugamos con el médico llegamos a la habitación hay un un acompañante con ese con esa persona y ese acompañante también necesita un para allá que viene de estar horas horas ahí tratando de levantar el ánimo a quien está ahí y necesita también él de este espacio y de esta energía extra que generamos compartiendo esta magia imaginaria vamos a decir y cambiando esa habitación con cuatro paredes blancas en lo que cada uno de ellos quiera quería preguntarte por ahí en la misma línea ustedes internamente tienen algún esquema de capacitaciones que les permita ir como puliendo un poco la tarea que llevan adelante como voluntarios y voluntarias tienen algo en ese sentido y nosotros cuando ingresamos yo te te cuento así como una de las tardes del hospital nosotros llegamos vamos a hacer el pase el pase es ir a hablar y que nos digan a qué pacientes sí podemos llegar a ver y a quiénes no ya con eso tenemos y qué tienen o sea rasgos generales que tiene cada paciente para no usar palabras que sean faltosas para esas personas vamos a un caso muy si a una persona le falta la pierna yo no voy a hacer que vamos a jugar una carrera me explico ahora si surge de esta persona y dice quiero imaginar que es una carrera con usted y seguimos adelante porque la imaginación puede todo pero si no no una vez que hacemos ese pase nosotros volvemos al lugar donde nos cambiamos nos ponemos los trajes vamos a ¿cómo se llama? nos ponemos los trajes nos ponemos las narices y salimos hacemos el recorrido que hacemos siempre intervenimos con todos los producentes que tenemos para ver volvemos cuando volvemos hacemos un balance de lo que pasó de lo que vimos de cómo nos sentimos incluso también y hacemos otro tiempo más nosotros llamamos tiempo pase el pase es un tiempo la intervención es el segundo tiempo el balance de lo que pasó en cada habitación y como como vimos que todo eso lo dejamos como escrito como si fuese una evaluación es el tercer tiempo y después el cuarto tiempo es para nosotros el cuarto tiempo nos trabajamos con los payas trabajamos con lo que nos pasa específicamente y como de alguna manera nos vamos puliendo y si alguno se sintió mal se hace una actividad que tenga que ver con eso se charla mucho y nos cuidamos para que nos podamos seguir bien de esta de este día que generalmente nos vamos llenos de energía nos vamos felices claro que sí ¿sabes qué? Cintia me gustaría contar porque es muy grande realmente esta organización que cuentes eso que están en muchos lugares que componen una comunidad de muchísimas personas contanos un poquito bueno payas médicos está en todo el país hasta en Ushuaia tenemos payas médicos tenemos payas médicos en Chile en Brasil ahí la verdad está como súper repartido vamos a decir y lo que tiene de bueno o sea estamos todos conectados con la con la cabeza de la organización que es la que siempre ante las cosas que van surgiendo que sacan nos llegan a todos por igual en el mismo tiempo y por ejemplo yo les cuento una experiencia que tuve que yo fui a Mar del Plata y quería ir a un dispositivo de allá entonces yo mandé a la organización que me iba a ir a Mar del Plata un fin de semana y que tenía ganas de si podía ir a otro dispositivo de visita bueno me dijeron que sí fui al hospital regional cuando llego imagínate llegó Cintia nos llegó a Meley y Cintia saluda a todos bueno nos cambiamos pero con nada yo soy aunque no parezca chico soy muy tímida no hablaba mucho que digamos y no sabía ni ni cómo era ese ese hospital nunca había entrado ahí nos cambiamos y cuando nos pusimos la nariz nosotros nunca salimos solos salimos siempre de a dos o de a tres después les explico si quieren por qué pero cuando salimos yo salí con Claudio Morelio que es paya médico de ahí y me dice bueno vos querés salir con mi paya y yo sí no hay problema nos pusimos la nariz y cuando volvimos o sea nos íbamos encontrando con nosotros no podíamos creer lo que había pasado cómo nos entendí parecían que eran dos payas que habían jugado toda su vida juntos porque se miraba la forma de caminar la forma de comunicarse con los producientes los juegos que iban creando parecía que realmente pero eso tiene que ver con que estamos todos capacitados de la misma manera y más o menos sabemos cómo movernos y terminamos muy conectados pero el paya los payas fue una cosa que nos asombró si yo me voy a Chile y juego con un paya de Chile les puedo asegurar que pasa exactamente lo mismo aunque no nos conozcamos en cuanto nos ponemos en la nariz la conexión y el juego es el mismo y tiende siempre a lo mismo paya médico tiene tiene una una frase que la usamos muchísimo que dice el amor todo lo puede y con amor podemos hacer un mundo mejor con amor podemos hacer un mundo mejor chicos y es eso la base de paya médicos está ahí con amor podemos hacer un mundo mejor quería preguntarte si vos tenés algún tipo de participación institucional más allá de tu actividad como voluntaria en el subizarreta o en alguna otra institución tenés alguna participación en la directiva si no yo no estuve un tiempo en mediación estuve otro tiempo en prensa y bueno ahora estoy como más de la verdad que de por sí me lleva muchísimo tiempo o sea muchísimo tiempo porque no me quiero como a veces perder de estas actualizaciones mes y los sábados para mí son como muy de los pi hay algún cumpleaños o algo y ya la familia sabe que lo hacemos cuando salgo del hospital o lo hacemos el domingo este es como ya de alguna manera ya todos saben y me acompañan en esto ¿tienen alguna articulación con alguna otra institución? no sé por ejemplo yo recuerdo a ver hace un tiempo unos cuantos años di una clase de voluntariado para el voluntariado hospitalario del hospital de suiza reta este ahí hay SIVA la coordinadora institucional de voluntariado hospitalario de la Argentina este pero bueno alguno también hay damas rosadas ¿tienen algún vínculo con alguno alguna de las otras instituciones? no que yo sepa no 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 ok vamos incluso donde nos piden generalmente y para por ejemplo empezar a trabajar en alguno de los dispositivos eso también se trabaja a través de una carta donde el hospital el sanatorio nos pide que vayamos o el geriátrico entonces nosotros lo elevamos vayan médicos ahí se encarga la parte vamos a decir administrativa de la organización la parte legal vamos a decir como para que podamos ir y que esté todo bien nosotros hay un montón de cosas que no no se notan en el hacer del Paya pero lo que es la bioseguridad es increíble de cómo se maneja nosotros por ejemplo nunca vamos a tocar a ninguno de los producentes yo por ejemplo soy maestra maternal y no voy a pediatría chicos es rarísimo esto o sea si tengo que ir voy no tengo ningún problema pero qué pasa amo tener a los chicos y nada y me encanta agastarlos me tira los brazos no puedo hacer que no quiero agarrar o sea no me sale ahí la magia de decir hay algo tal cosa para no tocarlo pero en realidad es por el bien de ellos o sea siempre tenemos que estar a un metro del produciente estamos generalmente en la punta de la cama o al costado no los tocamos no es cuestión de seguridad para ellos más que para nosotros parece raro pero otra de las cosas por ejemplo esto que yo les contaba de ir en dupla nos puede pasar de que entramos a una habitación y vemos una situación perdón que realmente me remite a mí a una situación vivida y desagradable y yo me puedo nosotros decimos capturar o sea que esa esa situación me perturba o me pone mal me angustie entonces por eso salimos en dupla nos conocemos sabemos cuando un paya algo le está pasando entonces para eso está el otro paya para salir de alguna manera de esa situación ir corriéndonos de a poquito y salir de la habitación sin que el produciente perciba esto o sea de alguna manera es para cuidarnos también sí, no está perfecto y sabes que te comento Gustavo cuando charlábamos con Cintia sobre que la modalidad de la entrevista que era por Zoom pero que bueno había un estudio que vos estabas en el estudio y entonces yo me comentaba que ya han ido un programa creo que hay una persona conocida de ustedes que no sé que tiene un programa y que fueron el grupo y que el grupo básicamente se apoderó del espacio y terminaron siendo los que entrevistaban y jugaban y desordenaban todo y jugaban con todo el mundo así que si querés mira en algún momento se puede hacer eso sí, claramente ¿por qué no? ¿por qué no? sonó muy divertido ya te digo que no sabes en qué te estás metiendo no pasa nada no pasa nada te vamos a dar vuelta a todo pero es lo que queremos acá teóricamente acá el comediante soy yo ¿no Martín? lo que pasa es que acá no saben valorar mis chistes este es el problema ¿no? salvo a la audiencia la audiencia pide que yo sea poco serio y que diga las pavadas que digo regularmente pero a veces tengo a veces me siento con ganas no te frenes y otras veces no tanto te debes a tu audiencia no te frenes otras veces no tanto otras veces no tanto ya llegarán tiempos mejores bueno quiero agradecerte queremos agradecerte tu participación tu claridad tu simpleza también para explicar todo lo que explicaste yo me siento muy reflejado por lo que decís porque si bien no me dedico a trabajar con la temática sí en la vida de uno como voluntario esas satisfacciones de las cuales vos hablás también de cada vez que salís del hospital es un poco lo que siente cada voluntario cada vez que sales de su actividad y aunque su capacidad transformadora sea específica bueno no deja de ser su aporte a la sociedad y todo aporte en ese sentido siempre es bueno así que agradecerte por las dos cosas por la vocación de participar y por supuesto por haber participado en el programa gracias a ustedes gracias Adri y gracias Gus porque son amorosos y bueno ya saben los espero en el curso de Paya Médico lo estoy pensando te digo ¿por qué no? gracias buscate un nombre Gus así ya y un traje colorido sí colorido sí perfecto muchas gracias Cintia tendría que decir con lindas tonalidades no colorido es que la parte que yo no dije pasa que a ver la gente que me conoce se tiene que hacer una composición de lugar y termino con esto cuando era chico tendría 9, 10, 11 yo me vestía de payaso atención Martín Loza me vestía de payaso para mis propios cumpleaños yo me disfraz hay fotos me disfrazaba de payaso y recibía a mis amigos vestido de payaso y daba caramelos viste en algún momento lo iba a tener que decir lo iba a tener que decir bueno queremos fotos voy a tratar mañana voy a estar en Neuquén por lo menos lo compartimos yo creo que puedo tratar de recuperar alguna foto y se la vamos a mostrar a la audiencia para que ahí definitivamente pierda todo tipo de respeto por parte de la audiencia y de Martín y de toda la gente de la radio bueno muchas gracias ya te convertí en payas y ahora te quiero escuchar decir palabra de paya voy a subir mi foto de paya palabra de paya voy a subir mi foto de paya ahí va vamos bueno bueno gracias más que gracias más que gracias gracias Cintia y bueno medio siguiendo gracias gracias siguiendo un poco la temática viene nuestro segundo tema musical viene tirá para arriba de Miguel Mateo Sass temas que habrás visto que hoy elegí temas que tuvieran que con la cosa de alegría vamos para arriba vamos bueno yo me despido me despido me retiro chau Dalís gracias gracias hasta la próxima gracias un beso a un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari son las cuatro y no puedo dormir salgo a la calle a pelear por mí solo me muevo bien y la noche me tomo por él alguien tira para abajo yo me trato de zafar alguien que grita es de los puestos alguien que lo va a golpear pero venga pero que venga para bien o mal tira tira para arriba tira y si no ves la salida no importa mi amor no importa vos tira 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 para arriba tira no hay horas perdidas no aflojes mi amor no aflojes vos tira ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas de un corazón y si te agarras los dedos contra una puerta pesada estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa la belleza rosada la belleza de tu pierna escapándole a las sabandas tu sexualidad deriva Y esa loca ilusión que algún día Inventemos para todos un mundo mucho mejor Mura, ora, lola, sombrada, crea lola Que yo apago el televisor Y que venga lo que venga para bien o mal Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, no importa mi amor No importa si vos tiras Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, no afloques mi amor No hay horas perdidas, no afloques mi amor Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, no afloques mi amor No afloques mi amor, tira Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, no importa mi amor No importa si vos tiras Tira, tira para arriba, tira Proyecto Colectivo Su consulta no molesta Te ayudamos con tu proyecto social En Capú Seguimos en Proyecto Colectivo último bloque del programa de hoy Y como anunciábamos, vamos a contar un poco sobre una serie de novedades que hay para las entidades civiles Esto en general Es decir, si nos está escuchando una entidad en cualquier lugar del país Esta información le sirve también Vamos a contextualizar un poquito En el año 2010 La Argentina votó una ley Un poco controvertida, pero finalmente ley Que es la ley antiterrorismo Que dio nacimiento a un organismo que es la UIF La Unidad de Información Financiera Que tiene a cargo la implementación de una serie de políticas antilavado de dinero En el marco de un acuerdo Sí, un tratado internacional Suscripto por múltiples países del mundo En ese marco se dicta esa ley Muy bien Entre las distintas políticas antilavado de dinero Hay una serie de obligaciones que existen desde aquel momento Para todas las entidades civiles Fundamentalmente para las asociaciones civiles y las fundaciones Por ejemplo, acá Las cooperativas no aplican Es un poco particular Pero esa es la realidad Las cooperativas no aplican Entonces, entre otras cosas Por ejemplo, cada vez que se constituye una nueva entidad Hay que presentar una declaración jurada A las famosas PEP Personas expuestas políticamente Donde cada una de las personas Que constituye una entidad O también cuando se designan Nuevas autoridades Se tiene que completar esa declaración jurada Donde la persona manifiesta si está o no Lo que se llama políticamente expuesto Que traducido es Que alguien Que ocupa alguno de los De los roles centrales De cualquiera de los tres poderes del Estado Presidente, vicepresidente Ministro, secretario Fiscales, jueces Legisladores nacionales Provinciales Intendentes, etcétera Supuestamente Están expuestos políticamente Porque por ocupar Algunos de esos lugares Obviamente Basado en cierto Prejuicio Podríamos decir Podría llevar adelante Algún tipo de Maniobra Que hace que Bueno Tenga que informar Si está políticamente expuesto No se auto Incrimina absolutamente nada Simplemente lo que dice Si Estoy expuesto políticamente Integro esta entidad civil Esta fundación Esta Asociación civil Después Cada vez que Una entidad Supera Actualmente Los 400 mil pesos En un aporte Realizado por un tercero Que es un individuo Un privado Alguien que hace una donación Por ejemplo A una fundación O una asociación Esa operación Se tiene que reportar Y eso vuelve A la entidad Lo que se llama Sujeto obligado Ante la UIF Y tiene que llevar adelante Una serie de políticas Antilavado de dinero Designa Lo que se llama Un oficial de cumplimiento Que es alguien que debe Velar por cuidar Los procedimientos Antilavado de dinero De la entidad Tiene que elaborar Un manual Antilavado de dinero Que en realidad Hay unos manuales Modelos Que están dando vueltas Por ahí Y cada vez que Haya una donación De un tercero De una empresa De un individuo Que supere Los 400 mil pesos Tiene que informar Ese reporte Tiene que Indicar Quien es el donante Cuál es el banco girado Algunos datos personales Etcétera Y con eso Cumple Y nada más De hecho no conozco Una sola organización A la que luego De haber hecho un reporte Le hagan algún requerimiento Nuevo Bueno Voy ahora sí Con la información Nueva En los poquísimos minutos Que quedan Esto nuevo Es relativamente Positivo Porque Se va a simplificar El proceso Hasta ahora Hay que presentar Toda una cantidad De información Se simplificaría El proceso Se aumentaría El monto Y esto obviamente Va a dejar afuera Un montón de organizaciones No está claro Cuál va a ser el monto Pero lo más probable Es que se triplique Es decir Donaciones superiores A un millón doscientos Que eso Prácticamente Ninguna entidad recibe Y dejan claro Que No hay que informar Ningún aporte Proveniente de lo público Porque El aporte Proveniente de lo público No es considerado No es un aporte privado Por supuesto Ni tampoco es considerado Un aporte de terceros Para llevar adelante Todo esto La WIF Lanzó Una Suerte De Encuesta Ellos le llaman Déjenme que estoy Viendo acá Sí Requerimiento de datos Una actualización De datos Básicamente Este Para todas las entidades Que están inscriptas En la WIF Que son sujetos Obligados Bueno Esto yo lo tuve que hacer Para un par de entidades De las que me toca Llevar y trabajar No es complejo Me llevó menos de 10 minutos Piden datos básicos Número de quit De la entidad El oficial de cumplimiento Si recibió Aportes superiores A 400 mil pesos En el último periodo Este La mayoría De lo que me tocó hacer Tuve que poner Que no Que no Que no O sea Casi nada Era informar Este Información Digo Datos precisos Pero Ojo Porque es obligatorio Y ya hubo Tres prórrogas Viendo que no se notó Tanto gente Como es obligatorio Tienen tiempo Hasta el 27 de noviembre Para hacerlo Repito Para quienes Nos están escuchando No tienen que hacerlo Todas las entidades Sino solo Las que están inscriptas En la WIF Es decir Que son Sujetos obligados Tienen tiempo Hasta el 27 de noviembre Ingresan como siempre Con quit Y con la clave Que tienen En el servicio De sujetos obligados Que tiene la WIF Cuyo 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 Página web Es www.wif U-I-F .gob.ar O si no Si tienen alguna duda Pueden consultar A Consultas.der D-E-R Arroba WIF .gob.ar Y cualquier cosa Pueden consultar ahí Si tienen alguna duda Bueno Dicho esto Y Esperando Que Por delante Nos encuentre A todos Un poco más Reflexivos Ojalá un poco más Solidarios también Para entender La necesidad del otro Yo creo que Hay un largo aprendizaje Por delante Justamente Para poder Seguir pensando La vida En términos populares Y con lógicas Nacionales Así que Ojalá A todos nos sirva Esta radio Claramente cumple un rol En ese sentido Así que Para todos los que nos escuchan Sigue Proyecto Colectivo Gracias Martín Gracias a la gente Que nos escucha Jueves a Jueves Y los esperamos Como siempre El próximo jueves Aquí en Radio Caput Los dejamos con la gente De No Estamos Solos En la continuidad De Radio Caput Gracias una vez más Adiós Anoche soñé contigo Anoche soñé contigo Soñar En ti yo estaba Inmerso Qué lindo que soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que soñar Y no te cuesta nada Más que tiempo Que hacer con tanta angustia Por cosas no resueltas Con toda esta energía Casi siempre mal puesta Si pudiera olvidarme Por siempre de mí mismo Habría de encontrarme Allí en tu dulce abismo Qué lindo que soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que soñar Y no te cuesta nada Más que tiempo Mis sueños son Patadero Mis sueños son Mis sueños son Mis sueños son Mi sueño contigo son Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras Y en ti yo estaba inmerso Qué lindo que soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos